Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso Teoría del Proceso. Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso Teoría del Proceso. Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso Teoría del Proceso. Se da el problema que a veces hay alumnos que reciben su curso de la mejor forma, buenas notas en los parciales y en el final y no pueden en determinado momento. Si no se ha dado esa asignación, pues se da el problema de que no les pueda valer el curso derivado de que no se dio la respectiva asignación. Entonces, por favor, cumplir con este lineamiento que dejé el flyer en el documento que vemos semanalmente. Esta semana no va a ser la excepción con el documento que se va a subir al finalizar la clase. Vamos a tratar de que sea al finalizar la clase que se suba el documento respectivo de este tema del día de hoy. Entonces, por favor, el día de hoy, pues, vamos a, como todos ya se dieron cuenta, en el grupo de Telegram se pudo subir lo que fue el documento, bueno, lo que también fue nuestro programa del curso. Por ahí estaban unas preguntas en relación a los temas y la información sobre los videos, entonces, yo les invito a que en determinado momento, pues, veamos nuestro programa del curso y, pues, nos basemos en él, ¿verdad? Nos basemos en nuestro programa de curso y, pues, con los temas que nosotros hemos estado viendo, pues, la semana pasada y lo que vamos a ver esta semana. Entonces, espero que todos tengamos a la mano lo que es nuestro documento, en este caso, nuestro programa del curso y nos vayamos basando en esos temas, ¿verdad? Y a la hora que podamos verificar, pues, va a ser los documentos que yo estoy enviando semanalmente, lo que es después de la clase. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a tener, vamos a abarcar varios temas según nuestra segunda semana del programa. El mismo, entonces, espero de antemano que hay unos temas que no vamos a poder profundizar derivado de la cantidad de los mismos y son temas que nosotros, pues, ya hemos visto en principios generales del derecho. Son temas que solo vamos a mencionar en este caso, a repasar derivado de que, como les menciono, son temas que nosotros ya hemos manejado, ya hemos visto, ya hemos, ya se han abarcado en lo que son otros cursos, ¿verdad? En el caso de la introducción al derecho, pues, ahí ya son cursos, perdón, son temas que nosotros ya abarcamos desde ese punto, bueno, desde ese tema. Muy bien, vamos a compartir nuestra diapositiva de hoy con el contenido del curso para que no tengamos, pues, para que tengamos aquí nuestro contenido desde ya. Cualquier situación, como siempre les he pedido favor, ¿verdad? Como hemos trabajado, si se presenta alguna situación, pues, aquí estaba lo que es el WhatsApp, ya la mayoría, pues, tenemos, y nuestro Telegram, donde la mayoría, pues, ya está adherido. Entonces, vamos a ir con nuestro tema del día de hoy, lo que es el derecho procesal. Pues, yo les había platicado en determinado momento, ¿verdad? De que en la teoría general de lo que es el proceso, ya en lo que es la actualidad, pues, ya va abarcando lo que es nuestro, o en este caso, pues, va adquiriendo el nombre de lo que es el derecho procesal. Bueno, ya habíamos tenido una idea más concreta, habíamos podido dar unas definiciones, si se dan cuenta, pues, la semana pasada pudimos dar unas definiciones de lo que es el derecho procesal. Ahí aparecían unas cuantas definiciones, entonces, el día de hoy, pues, vamos a tener a bien introducirnos un poquito más sobre lo que es el tema del derecho procesal. Como habíamos dicho, van a ser todas las normas o directrices que deben de acatar, tanto, pues, lo que es el juez, las partes, los encargados y todas las instituciones que en determinado momento van a formar parte de lo que es un proceso. Entonces, comenzamos mencionando que el derecho procesal puede definirse como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. En todos sus aspectos y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en casos concretos. Y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Bueno, si nos damos cuenta, es una definición bastante amplia, bastante general. Y lo que tenemos que ir haciendo, pues, como les digo, cuando ustedes ya estén repasando el documento, pues, vayamos leyendo cada aspecto. Poco a poco nos dice el derecho procesal puede definirse como la rama del derecho, ¿verdad? Aquí creo que en esta situación está bastante clara. Rama del derecho. Que estudia el conjunto de normas y principios que van a regular la función jurisdiccional. ¿Cuál es la función jurisdiccional? La función judicial. ¿Cuál es, en este caso, el organismo judicial, ¿verdad? Donde se encuentran los jueces encargados de impartir justicia. Entonces, ya vemos que este derecho procesal se va a encargar de regular lo que es la actuación del juez, ¿verdad? Porque en este caso, el juez es el nombrado por el Estado, la persona encargada, bueno, no la persona individual, ¿verdad? Sino que sujeto lo que es el juez nombrado por el Estado para que sea él el encargado de dirimir, o en este caso, de darle solución a los problemas que se puedan suscitar entre las partes. Nos dice entonces, es un conjunto de normas y principios que van a regular la función jurisdiccional, función judicial, ¿verdad? Del juez, en este caso del Estado, ¿verdad? En todos sus aspectos. Y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos. El derecho positivo es aquel derecho que realmente se aplica, el que está vigente, y por consiguiente se aplica, ¿verdad? Porque tenemos derecho positivo no vigente, ¿verdad? En este caso, derecho vigente no positivo. El ejemplo del derecho vigente es la pena de muerte. Es una ley, una norma que está vigente, pero no es positiva. ¿Por qué no es positiva? Porque esta no se aplica. Entonces, este derecho procesal, perdón, va a ser ese conjunto de normas y principios que van a regular la función jurisdiccional, en este caso, de los jueces, en todos sus aspectos. Este derecho procesal también va a establecer el procedimiento respectivo de cómo se va a llevar el proceso. Ejemplo, en lo civil, se necesita de la demanda para iniciar el proceso. Se dan los nueve días de emplazamiento para que las personas establezcan sus excepciones previas operatorias y después la audiencia. Es un ejemplo. Este derecho procesal nos va a establecer el procedimiento, pongámosle, penal. ¿Qué necesitamos para iniciar el proceso penal? Una prevención policial, en el caso de la denuncia de los policías, ¿verdad? Una denuncia, ¿verdad? En este caso, también son las formas de proceder al momento de un juicio, en este caso, un proceso penal. Este derecho procesal, como les digo, no nos vamos a ir directamente al civil, administrativo, laboral y penal, no. Sino que de forma general nos está estableciendo que el derecho procesal es el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional, o sea, función judicial, establece el procedimiento que debe de seguirse para obtener la actuación del derecho positivo. En este caso, el derecho que se encuentra vigente, ¿verdad? Nuestro código civil, nuestro código penal, la demanda, en este caso, la denuncia, y se establece todo el derecho que realmente se aplica, ¿verdad? El derecho que se encuentra regulado en nuestras leyes, en este caso, y que va a determinar a las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Entonces, este derecho procesal va a regular las normas y principios que van a regular la actividad jurisdiccional, judicial, en este caso, de los jueces, va a establecer el procedimiento que debe de llevarse a cabo para la aplicación de las normas que se encuentran en nuestros distintos códigos, así también va a regular la actuación de las personas que interfieran. El actor, en este caso, el demandante, con el demandado, el sindicado, el agraviado, el, pongámosle lo que es el patrón o el trabajador, va a regular también a estas personas, ¿verdad? Y, por consiguiente, a los funcionarios encargados de ejercerla, jueces, y también a las instituciones que van a formar parte de este litigio, de este problema. Espero haberme explicado con este aspecto, por favor, a leerlo una y varias veces y van a ver que se les va a quedar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal, en este caso? Existen diversos criterios en cuanto a la naturaleza del proceso como institución, sin embargo, solo estudiaremos las siguientes. naturaleza jurídica quiere decir dónde nace, o en este caso, dónde tiene su inicio el derecho procesal de carácter jurídico, ¿verdad? Aquí nos dice que es un contrato, por lo que los efectos son los mismos de la relación contractual. Este es un aspecto que nos está explicando, dice, existen diversos criterios en cuanto a la naturaleza jurídica del proceso como institución. Sin embargo, solo estudiaremos los siguientes. Este criterio no quiere decir que sea el aceptado, no quiere decir que es un contrato del derecho procesal. No, aquí son criterios que nos están explicando la naturaleza o el nacimiento jurídico del derecho procesal. Un criterio nos dice que es un contrato, por lo que los efectos son los mismos de una relación contractual, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que un proceso, pues su naturaleza jurídica, no proviene de lo que es un contrato, ¿verdad? Un cuasi-contrato, en virtud que las partes, perdón, aquí van las partes, no tienen enteramente libre el consentimiento. Aquí se me fue la P, por favor, tomar nota, ¿verdad? Porque nos podemos confundir a la hora de estar leyendo. Voy a componer esto antes de que se lo vaya a mandar. Un cuasi-contrato, ¿verdad? La P, tampoco tendrá esa naturaleza jurídica. Aquí nos está explicando criterios que podrían ser, ya nos dice aquí, una relación jurídica. Están las partes ligadas entre sí, ¿verdad? Cuando existe litigio, está entre las dos partes. En este caso ya este criterio de relación jurídica ya tiene un poquito más de credibilidad, ya se acerca un poquito a la naturaleza jurídica que estamos buscando, de lo que es, en este caso, el proceso. En este caso, tenemos una situación jurídica porque se encuentran sujetas al orden jurídico. También este criterio es aceptable, ¿verdad? Una situación jurídica porque las partes deben obedecer a las normativas. Debe decir, bueno, si usted quiere demandar a una persona, pongámosle la pensión alimenticia, si usted quiere demandar a una persona, pues está bien, pero aquí debe empezar de por medio de una demanda, a través de su abogado o director que lo va a auxiliar, o un bufete popular, si no tendría los medios económicos. En este caso, pues, esas personas se encuentran, debemos de obedecer a un orden jurídico previamente establecido. ¿Verdad? Porque a la hora que le dicen, bueno, ¿qué necesito yo para demandar a una persona? Pues para demandar a una persona se requiere que se inicie por medio de una demanda, ¿verdad? Donde se van a establecer los hechos, se van a establecer los vínculos que se tenían, el matrimonio, los hijos y todo esto, a modo de que pueda proceder la demanda. Un orden jurídico previamente establecido. Otro criterio es una entidad jurídica, por lo compleja pluralidad de elementos ligados entre sí, ¿verdad? En este caso, porque hay un litigio, ¿verdad? Donde va a involucrar al actor demandante, al demandado, y en este caso el juez, ¿verdad? Porque va a entrar a conocer de ese conflicto. Como una institución, por tener principios, doctrinas que lo crean, que lo crean en este caso, para obtener un fin. Si nos damos cuenta en este caso, pues fueron varios los criterios, varios los criterios que explicaron la naturaleza jurídica del derecho procesal, o sea, el nacimiento, el carácter jurídico que tiene nuestro derecho procesal. Uno de los criterios es un contrato, ¿verdad? Porque dice que hay efectos en la relación contractual, tanto para, en este caso, pues las dos personas, pero este criterio queda un poquito alejado de nuestra naturaleza jurídica. Un cuasi-contrato también queda un poquito alejado. En el caso de la relación jurídica, las partes están ligadas entre sí. ¿Por qué ligadas? Porque hay una persona que está demandando de otra el cumplimiento de una obligación. En el caso, pongámosle, de un alquiler, de una compra-venta que no se llevó a cabo el pago, o en determinado momento de una pensión a la inmigración, va a haber algo, va a haber una relación jurídica entre las partes. Una va a demandar de la otra el pago de algo o la pensión de alimenticia de unos hijos, por así decir. Es una situación jurídica porque se encuentran sujetas al orden jurídico. Tienen que obedecer el ordenamiento jurídico, las normas, las leyes que se establecen previamente. Una entidad jurídica, ¿verdad? En este caso, pues también por lo que están ligados entre sí, tiene cierta característica y por ser una institución, por tener principios, doctrinas que lo crean para obtener un fin. En este caso, pues la institución del derecho procesal. Muy bien. Como les digo, estos son aspectos que tenemos que ir abarcando poco a poco en lo que es la naturaleza jurídica de lo que es nuestro proceso. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna duda por aquí. Bueno, espero que no haya ningún problema. Vamos a ver. Muy bien, ahí estamos. Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver si están escribiendo algo por ahí. Muy bien, creo que estamos bien por ahí. Entonces, digamos con nuestro tema en este caso, lo que son las características del derecho procesal. En base a lo que estamos viendo ahorita, perdón, con base, con base a lo que estamos viendo ahorita, el tema de las características, pues ya tenemos que tener clara esta nuestra definición del derecho procesal. Si recordamos, ya dimos unas definiciones ahí, ya explicamos, ¿verdad? El derecho procesal en la semana pasada. Hay una definición ahí bastante precisa y concreta que debemos de manejar de counter, si no estoy mal, el trataísta este. Ahí esta definición es la que nos va a ayudar bastante al derecho procesal, ¿verdad? Como aquel conjunto de normas y principios, pero aquí también está la definición, ¿verdad? Conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo, en este caso, para la aplicación de la ley, ¿verdad? Si tenemos esta definición concreta, por favor, que ustedes dirán, ¿por qué la repitió? Esto es para la situación de que tenemos que manejar concretamente esta definición de lo que es nuestro derecho procesal para ir complementando estos temas, ¿verdad? Lo que es las características del derecho procesal. El derecho procesal pertenece al llamado derecho público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez interfiere en la resolución del conflicto, ¿verdad? En este caso, pues ya tenemos que tener nosotros claro, ¿verdad? Que es el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Las relaciones que se dan entre particulares privado y la interferencia en determinado momento particular Estado público. Cuando son las partes y en este caso el Estado interfiere para solucionar el conflicto público, ¿verdad? Yo creo que esto ya lo vimos, como les digo, es de introducción al derecho, derecho privado y derecho público. Y si sobre el derecho procesal es un derecho formal o instrumental, ¿verdad? El derecho formal porque se establecen las normas, se establecen las leyes, la actuación del derecho procesal, cómo debe de aplicarse, cómo debe de seguirse el procedimiento al momento de nuestro derecho procesal, ¿verdad? Todo va por etapas en lo que es la demanda, las excepciones, la contestación de demanda, la audiencia, la sentencia, en este caso las impugnaciones, todo el procedimiento, por eso es un derecho formal. Y si eso es, el derecho procesal es un derecho autónomo, ¿verdad? ¿Por qué autónomo? Porque tiene sus propias normas, tiene establecido su propio procedimiento al momento de, ¿cómo se llama?, de aplicar la justicia. En este caso, de resolver el litigio que se pueda dar entre las personas. Fuentes del derecho procesal, ¿verdad? Son temas, en este caso, como les decía, tanto en estas características como en las fuentes del derecho procesal, son temas que vamos a dejar, pues no vamos a poder introducirnos en los mismos porque son temas que ustedes ya vieron en introducción al derecho, ¿verdad? Las fuentes del derecho procesal, dónde es donde emerge, dónde es donde nace o el nacimiento, en este caso, de las fuentes de lo que es el derecho procesal. Y número uno, la ley, ¿verdad? Porque en la ley vamos a encontrar, vamos a establecer cómo debe de aplicarse el derecho procesal. La ley escrita en este caso, ¿verdad?, lo que hicieron los, 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 cómo se llaman los diputados en su momento, los legisladores, mejor dicho, la ley es el único en este caso, la única fuente del derecho procesal. Estas se complementan con la costumbre, ya sabemos que es la costumbre, ¿verdad?, como fuente del derecho, una serie de acontecimientos que realizaban las personas a través del tiempo y que en determinado momento se resolvía de esa forma la costumbre. En determinado momento, ya en la actualidad, pues la costumbre únicamente puede complementar a lo que es la ley, ¿verdad? Esa serie de actos y acontecimientos que de forma repetitiva se van realizando en la vida cotidiana de las personas puede servir como fuente de inspiración, de creación de la ley. Tenemos la doctrina, ¿verdad?, sabemos que en este caso la doctrina, pues son todos esos estudios que tratadistas del derecho hacen sobre un tema y por consiguiente o en determinado momento pueden ser fuente del derecho. Y la jurisprudencia, ¿verdad?, tiene esa serie de fallos dictados por, en este caso, por los jueces de un caso similar, ¿verdad? Como les digo, son temas que ustedes ya vieron y no les puse definición de cada uno de los mismos. No nos vamos a, pues vamos a, no vamos a explicar cada uno de ellos porque no, en este caso, ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad?, las fuentes del derecho procesal, como la mayoría, en este caso, de todos, no, no la mayoría, sino de todo nuestro derecho, las fuentes del derecho, en este caso, donde emerge nuestro derecho es la ley, la costumbre, la doctrina y lo que es la jurisprudencia. Entonces, si en algún momento vamos a retomar un poquito el estudio de estos temas, que les digo es de introducción al derecho uno. Muy bien. ¿Qué clases de proceso vamos a conocer en este caso, ¿verdad?, vamos a conocer lo más importante. Los procesos se clasifican así, por la materia. Sabemos que van a haber procesos civiles, ¿verdad?, donde, en este caso, el problema o el litigio vaya a ser de carácter civil. ¿Cuáles son esos carácteres civiles? Pongámosle lo que es una deuda, carácter civil. Vamos a demandar un divorcio, carácter civil. Vamos a ver el incumplimiento de algún contrato, pongámosle lo que les había hecho, una compra-venta, un arrendamiento, un mutuo derivado de un préstamo, carácter civil. Todos los aspectos que tengan que ver con los bienes, ¿verdad?, carácter civil. Eso es una de las formas de las cuales se clasifica el proceso. Proceso civil cuando tenga que ver toda materia civil, todo lo que tenga que ver entre personas. Como les menciono, ¿verdad?, específicamente contratos, que hay donde en determinado momento surgen los litigios. El matrimonio, ¿verdad?, a veces lo que es el divorcio, la pensión alimenticia, la paternidad, la tutela, ¿verdad?, desde los menores de edad, lo que es la ocupación, lo que es la propiedad, lo que es la adquisición, la prescripción adquisitiva, expropiación, todo lo que vamos a ver en civil es carácter, valga la redundancia, proceso civil. Tenemos procesos penales, ¿verdad?, en este caso cuando se manifiesta lo que son los delitos. En este caso, pues ya sabemos que todo lo relativo a lo que son las faltas y a lo que son los delitos es carácter penal. Y también los procesos laborales, ¿verdad?, en este caso cuando se demanda el cumplimiento del pago de prestaciones por reinstalación en determinado momento, ¿verdad?, cuando se alegan el reajuste de salario, en general, mejor dicho, prestaciones. En este caso, pues vamos a introducirnos, no vamos a profundizar en lo que es un proceso civil, penal, ¿verdad?, porque eso ya es materia procesal en su momento, procesal civil, me refiero, ¿verdad?, procesal penal y procesal laboral. Muy bien, la ley procesal. Entramos a un aspecto bastante importante, por favor, que siempre les he dicho que tomemos bastante énfasis en lo que, en estos temas, ¿verdad?, por la importancia que, que conllevan la ley procesal. Entonces, el estudio de la ley procesal señala la necesidad de precisar si es de orden público o privado y concretar la naturaleza de los intereses por resolver al aplicar el derecho objetivo, el derecho objetivo, pues en este caso, en el procedimiento, a la hora que se va a aplicar, que se va a solucionar el problema. Desde ese punto de vista, las leyes procesales creadas por el Estado para tutelar, ¿qué es tutelar?, para proteger los derechos de los habitantes y resolver las controversias de relevancia jurídica. Instalan una situación de orden público que es resuelta por el órgano público creado. ¿Cuál es el órgano público creado? Pues el organismo judicial, ¿verdad? Donde está el juzgado de primera instancia civil, penal, laboral, etcétera. Por el Estado y por ello, las leyes procesales preparan las reglas de conducta para la actuación del juez, las partes y los terceros ligados al proceso. Esta es la ley procesal. Esta ley procesal entonces se va a encargar de establecer todas las normativas. ¿Qué son las normativas? Todas las normas jurídicas que deben obedecer tanto el órgano público, en este caso, el órgano jurisdiccional y representado por el juez, por las partes, ¿verdad? Demandado, demandante. Sindicado, agraviado, perdón. Patrono, trabajador. Y los terceros ligados al proceso. ¿Quiénes son esas instituciones que de una u otra forma forman parte del proceso? El INACIF con sus informes, ¿verdad? Cuando ha habido violencia, los informes. La PGN, cuando hayan menores de edad. Por consiguiente, ¿verdad? Cuando es un delito, el Ministerio Público, ¿verdad? Que es el encargado de la persecución penal. Y así vamos a encontrar varias instituciones que van a formar parte del proceso en determinado momento. esta ley procesal no es más que las normativas que van a regular la actuación del órgano jurisdiccional. En este caso, el juez. Y por consiguiente, también los, ¿cómo se llaman? Las personas que forman parte de un juzgado. Pues los oficiales de trámite, los oficiales de audiencia, los comisarios, ¿verdad? En este caso, los notificadores que formen parte del expediente o del proceso. Pues esa, la ley procesal, esa ley procesal va a establecer las normativas, las leyes, las normas que debe obedecer el juez, sus oficiales que hemos dicho, las partes demandado, demandante, sindicado, agraviado, dependiendo del tipo de proceso que se trate. Si es civil, demandante y demandado. Si es penal, sindicado y agraviado. Si es laboral, patrono y trabajador. Así sucesivamente administrado, en este caso, lo que es el Estado, ¿verdad? En algún problema con la municipalidad o con algún órgano del Estado. Y los terceros ligados al proceso, ¿verdad? En este caso, el tercero civilmente demandado, por decir, la figura, o mejor dicho, el creyente adhesivo, ¿verdad? En lo que es el proceso penal. O esas instituciones que yo les he mencionado que van a formar parte del proceso. Esta es la ley procesal. Va a contener las normativas que van a regular a los sujetos que intervengan en el proceso. Otro tema muy importante, ¿verdad? Vamos conforme a su programa de curso que les he mencionado, ¿verdad? Es la interpretación de la ley. Sabemos de que cada cabeza es un mundo. Cada juez tiene sus propios, sus propias formas de interpretar la ley. Nosotros podemos leer un artículo. Vamos a poner el artículo de derecho de petición, por así decir. Pues alguien puede interpretar, bueno, que yo tengo derecho a pedirle al Estado, a los órganos del Estado, a la municipalidad, a quien sea, a los ministerios de Estado, yo puedo venir y pedirle lo que yo quiera, ¿verdad? Otra persona puede manifestar, bueno, tengo un derecho de petición y tengo que pedir situaciones específicamente si va a ser a la municipalidad, con el agua, la luz, con la municipalidad. Si tengo que pedir algún aspecto, pongámosle, de gobernación de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación. Si tengo que pedir algún aspecto, lo que es, pongámosle algo, el trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En este caso, cada quien puede interpretar la ley conforme él crea, ¿verdad? No es su leal saber y entender. Esta interpretación de la ley, pues, lógicamente, lo van a hacer, se va a ver desde varios aspectos, desde varios puntos, y vamos a ver acá. Interpretación de la ley. Interpretar la ley procesal es reconstruir el pensamiento del legislador, del que, en este caso, el legislador, quien es el creador de la ley. La interpretación y su carácter principal de saber qué es lo que quiso el legislador al crear la ley precisan el sentido y alcances que se le introdujo y cuáles fueron las situaciones a las cuales habría de aplicarse. Entonces, el legislador, ¿verdad?, que sabemos que son los diputados del Congreso en este caso, son los legisladores los que crean las normas, las leyes, ¿verdad? Entonces, este aspecto de interpretar la ley es de ponernos en el lugar de ellos. O sea, ¿qué fue lo que ellos quisieron dar a entender? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué buscaba el legislador a la hora de crear la ley? Entonces, cuando nosotros leemos nuestras leyes, nuestras normas, al momento que se va a dar la interpretación ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniéndonos en el lugar del legislador de que ¿para qué hizo la ley? ¿Qué buscaba hacer con esa ley? ¿Qué buscaba encontrar? ¿Qué busca alcanzar el legislador? Pongamos el ejemplo la ley de que no se permite fumar en espacios cerrados. Entonces, interpretar es muy bien. ¿Qué es lo que quiso hacer el legislador ahí? Quiso evitar que las personas que estuviéramos en un lugar cerrado y hubiera un fumador evitar que nosotros nos contagiemos de ese segundo humo porque nos va a hacer daño a nosotros. Le va a hacer daño a él, pero ese humo de segunda mano es bastante delicado para nosotros. Esa es la interpretación de la ley. Ponernos en lugar del legislador de que ¿qué quiso él? con, en este caso, crear, pongámosle la ley de protección y bienestar animal. Interpretar a ley es, bueno, lo que se está buscando es proteger, ¿verdad? Al animalito, a los animales en este caso, que no se les dañe, que no se les abandone, que no se les cause algún, alguna, algún, bueno, algún tipo de violencia a estos animalitos. Eso es interpretación de la ley. La ley debe aplicarse y por lo mismo tiene que ser interpretada para buscar y encontrar en su texto el sentido y los alcances impresos por el legislador, es decir, buscar la intención y el espíritu que se le quiso insertar la finalidad y el contenido social. Pero ahí podemos que la ley del tabaco, que la ley de armas y municiones, la ley de protección y bienestar animal, ley del INAV, todo este tipo de leyes, la interpretación es ponernos en la mente, en este caso, qué es lo que quiso, cuál fue la intención del legislador, la ley de protección y bienestar animal, pues cuál fue la intención, proteger a los animalitos de personas inescrupulosas que les causen algún daño, que los abandonen, ¿verdad? Esa fue la interpretación. Entonces, cada uno va a tener su interpretación de la ley y nos dice, para aplicar la ley procesal se consideran tres posibilidades. Uno, cuando la ley es clara e inequívoca, o sea, no tiene ningún problema o no hay ningún problema en lo que es interpretar porque es clara la ley. No hay controversia o dificultad en su sentido, la ley debe aplicarse por dura que ésta sea. Existe una ley aplicable al hecho o caso controvertido y debe atenderse a su sentido literal y no pretender interpretar bajo el pretexto de buscar en su espíritu otro sentido o querer darle otro sentido. ¿Qué es lo que quiere decir? que si la ley dice si usted está fumando en un lugar encerrado pues va a tener una multa de ejemplo, ¿verdad? De tres mil quetzales. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo. La ley, si es claro que está diciendo la persona que esté fumando en un lugar cerrado, en un restaurante que sea cerrado, pues está cometiendo la falta. En este caso, se está cometiendo la falta del delito de estar, bueno, la falta de estar fumando en un lugar donde no se debe de hacer. La ley es clara, entonces, aplicártela porque ahí no hay, no es así como que pongámosle no hay alguna duda, ¿verdad? De que, bueno, si está fumando dentro de un lugar cerrado, pues se tiene que aplicar como debe ser la ley. Una persona viene y no paga, o en este caso, no da la pensión alimenticia de sus hijos. En este caso, la ley dice, no es una deuda la que tengo, es una obligación la que tengo. Si no pago, me voy a la cárcel. Así de dura y clara, si usted no paga, ya le requirieron civilmente su pago. Se lo están requiriendo en este caso de forma penal y usted no va a pagar, pues se va a la cárcel. La ley es clara. Entonces, cuando la ley sea dudosa, ¿verdad? Así que, me está diciendo, bueno, yo aquí, me están diciendo que adentro no puedo fumar, afuera sí puedo fumar, pero si afuera también está tapado. Pero como no establece la ley, bueno, pero el lugar tiene que ser abierto, pero tiene que ser destapado. Bueno, puede ser abierto aunque sea tapado. Cuando la ley sea dudosa, cuando la ley no nos explique claramente y que diga, bueno, usted puede fumar en un espacio abierto, pero no me está diciendo que sea tapado o con techo o sin techo. Cuando la ley sea dudosa, en el supuesto que la ley sea oscura, ambigua o insuficiente, ¿verdad? Que no nos diga afuera tapado, afuera destapado. Cuando no nos esclarezca o no nos redacte específicamente, adentro no, afuera sí se puede, pero afuera tiene que estar destapado, o no importa que esté tapado, si la ley no es clara o insuficiente, el juez debe resolver el asunto litigioso y una vez resuelto, informar a la Corte Suprema de Justicia del proceso para que ejerza la iniciativa de ley que tiene y sea resuelto adecuadamente. Para este objeto, la ley del organismo judicial en los artículos 10, 11 y 15 establece los medios por emplear. Quiere decir de que el juez vino, bueno, si estaba afuera, pues yo voy a resolver de que también está prohibido y dar parte a la Corte de que así se resolvió. Número tres, cuando no exista ley que aplicar, ¿verdad? Cuando no exista alguna ley, ¿verdad? Porque puede ser de que uno tal vez una persona no esté fumando tabaco, sino esté fumando algún tipo de, tal vez no marihuana, ¿verdad? Pero que esté fumando algún tipo de hierba, pues en este caso si no hay ley que aplicar, debe de, el juez debe dar aviso de eso, ¿verdad? Porque no hay una laguna legal en este caso. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la interpretación de la ley? El objeto de la interpretación de la ley es ajustar su contenido al modo que el legislador la creó, deslindando su sentido y alcance. Se presenta dependiendo del órgano o autoridad que la creó de la siguiente forma. Número uno, como interpretación auténtica. ¿Quién hace la interpretación auténtica? Este tipo lo realiza el mismo órgano o autoridad creadora de la ley, los legisladores. Como interpretación judicial, este tipo lo realizan los tribunales de justicia cuando ejercen la función jurisdiccional o cuando existe reiteración de cómo se entiende y aplica una ley para los usos y prácticas del foro, lo que confiere además la denominación de la interpretación usual. Entonces, ¿qué tipos de interpretación de la ley existen? ¿O qué métodos, en este caso, de interpretación? Aquí está el dibujo, ¿verdad? ¿Qué tipos de métodos existen? Está la interpretación auténtica. ¿Quién realiza esta interpretación auténtica de la ley? Pues lo hace el mismo órgano o autoridad que creó la ley. Y aquí les puse el Congreso, vean, aquí están los diputados, ahí va lo que van a hacer al Congreso, ¿verdad? Son los legisladores. La interpretación auténtica es la que hacen los propios legisladores, los diputados, en este caso. ¿Quién hace la interpretación judicial? Pues quienes se encuentran en el organismo judicial, pues esta interpretación la hacen los jueces, ¿verdad? Al momento de resolver los conflictos, al momento de resolver el problema que se cita. Esta interpretación a través de la sana crítica, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, eso lo van a ver después, no me voy a meter en eso porque los voy a perder un poquito ahí. En este caso, pues la interpretación judicial es la que la realiza el propio órgano jurisdiccional. Interpretación doctrinaria. Esa interpretación la hacen realidad los doctos y, en este caso, los tratadistas y entendidos en la ciencia del derecho y aparece plasmada en las obras que escriben en las cuales examinan lo que es la norma y la describen en contenido y espíritu. Todo lo que trata de decir en este caso, todos los libros que encontremos de derecho procesal, de derecho civil, de derecho laboral. Todo eso son documentos que han realizado los tratadistas doctos del derecho. Esa interpretación doctrinaria, en este caso, es la que le pertenece a ellos. Vimos acá, auténtica a los legisladores, judicial al juez y interpretación doctrinaria a los estudiosos o tratadistas del derecho. Integración de la ley procesal. Debe admitirse que las leyes no son perfectas, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Que al momento de la creación de la ley van a haber, o sea, no son perfectas ni completas. El ordenamiento jurídico, todas las normas y leyes presentan lagunas o vacíos legislativos que deben de llenarse y resolverse adecuadamente. ¿Cuál es esa laguna que yo les digo? Dice, bueno, no se puede fumar en un lugar cerrado, debe ser un lugar abierto. Pero entonces la persona se sale a un lugar abierto, pero ahí todavía hay techo. No quiere decir que porque aquí estamos en un cuarto y él sale como que al patio, pero el patio está tapado. Entonces, bueno, ¿ahí qué pasa? La ley no fue específica de decir, bueno, lugar cerrado y un lugar abierto que se encuentre techado también a la hora de fumar, ¿verdad? La ley no es perfecta, es decir, muy bien, lugar cerrado. Aparte del lugar cerrado, si el espacio abierto tiene techo, no se puede fumar. Pero si el espacio abierto no tiene techo, ahí sí se puede. Pero si el espacio tiene 20 metros de diámetro, ahí sí se va a poder. Pero si el espacio cerrado tiene 5, ahí no se va a poder. Bueno, la ley no es perfecta. Sabemos que no va a poder la ley contemplar, bueno, que si el restaurante tiene 20 metros cuadrados y afuera tiene 30 de espacio, ahí sí se va a poder. Pero adentro no. Pero si adentro tiene ventanas grandes y están abiertas, ahí sí, pero en este caso no se va a poder porque el techo está tapado. Si nos damos cuenta, el techo está tapado, me refiero a que haya un techo, ¿verdad?, que esté tapando en este caso, pues la ley no va a ser perfecta. No puede regular todo ese tipo de situaciones. No puede decir, bueno, si es tabaco, no se puede, pero si es algún tipo de hierba, pues sí se puede. Bueno, no marihuana, por hecho, pero se puede, la persona por fines de medicina lo puede hacer. Entonces, como no se encuentran contemplados, hay integración de lo que la ley dice. El sistema jurídico guatemalteco acoge en el artículo número uno de la ley del organismo judicial artículos que tenemos que leer, por favor. La integración de las leyes y este, según las disposiciones citadas, permite que el juez integre la ley con otras, empleando los métodos siguientes, analógico, equidad y principios generales del derecho. ¿Qué es analógico? Algo que sea parecido. Pongámosle que la persona no está fumando marihuana ni está fumando tabaco, pero está fumando algún tipo de hierba que puede ser dañino, que puede ser molesto para las personas. Entonces dice, método analógico dice, esta hierba, pues yo voy a aplicarla así. Voy a integrar la ley del tabaco. La ley del tabaco dice, no fumar en espacios cerrados, en este caso, lo que es el tabaco, porque la marihuana no se puede, sino que el tabaco, pero una persona viene, fíjese, yo no estoy fumando eso. No sé si se dan cuenta ahora de que hay unos aparatos que como que la gente jala y saca humo, y saca humo, pero así, pues a mí no personal, me cae mal eso, pues no, 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 no. Me es grato y una vez fui a un lugar y una persona está fumando, entonces yo puedo denunciar y puede venir un juez. Pero eso no es tabaco. Muy bien, no es tabaco, pero el juez puede venir y puede integrar la ley. Quiere decir que conforme a lo del tabaco, puede venir y analógicamente integrar la ley y decir, bueno, yo le prohíbo a usted que esté fumando ese aparato, ¿verdad? Que saca humo. O alguna otra persona está fumando algún tipo de, alguna hierba que no sea ilegal, ¿verdad? Pero si en determinado momento la ley no dice solo tabaco, solo tabaco dice, pero en este caso puede aplicarla, integrar la ley, la norma de la ley en este caso, el tabaco, y por ser similar, aplicarla como lo es el tabaco. Eso es analógico. Equidad, equidad, ya sabemos que es equidad, ¿verdad? Las mismas situaciones en este caso de lo que puede ser tabaco y lo que puede ser este humo. Y los principios generales del derecho, ¿verdad? Las bases del derecho. Muy bien, aplicación de la ley procesal en el espacio. Consecuencia de la soberanía del pueblo, la aplicación de la ley surte efectos dentro del territorio ocupado por el Estado. O sea, que solo se va a aplicar en Guatemala, ¿verdad? cualquiera de otras situaciones que se produzcan o realicen fuera de esos límites de Guatemala, carecen de eficacia jurídica, salvo que sean representadas o ratificadas por las leyes nacionales o internacionales o convenios del caso del Pacto de San José, ¿verdad? La ley procesal se va a aplicar únicamente en lo que es Guatemala, pero si hay tratados, ¿verdad? Que regulen relaciones entre los Estados, pues se va a aplicar conforme a esos tratados. Muy bien, la libre relación jurídica y contractual del hombre tanto en su país de origen como en el extranjero se someten a la legislación propia o la del otro país cuando se encuentren en conflicto de intereses e incluso para resolverlo existe un sistema procesal internacional como es el Código de Derecho Internacional Privado. No nos podemos meter de lleno a estos temas porque son muy amplios, ¿verdad? Pero la ley procesal se aplica en el territorio guatemalteco salvo en tratados y convenios con otros países se van a aplicar leyes de otros estados. Aplicación de la ley procesal en el tiempo para que la ley procesal se aplique en el tiempo el juez cuenta con los siguientes principios número uno vigencia ¿qué quiere decir? La ley tiene que estar vigente ¿verdad? En el caso de la pena de muerte pues está vigente pero no se aplica es vigente no positiva pero todas las demás leyes pongan la ley del tabaco está vigente se entiende por vigencia de la ley el tiempo de duración que tiene el tiempo establecido una ley para que comience a regir y termine de regir ambas regidas a un cierto tiempo y terminaba aspecto jurídico quiere decir que hay normas de que nada más se crean por un tiempo ahora pongámosle las del sitio que teníamos ¿se recuerdan las del sitio que teníamos? Esas del presidente decía entra en vigencia a partir del uno de agosto y termina la vigencia en septiembre entonces septiembre agosto o sea lo que es septiembre perdón septiembre y octubre agosto septiembre y octubre es la vigencia de esa ley ya después de esa ley pues también decían la vigencia es que la ley era que a las cuatro de la tarde ya tendríamos que estar adentro en nuestras casas yo tengo que obedecer pero cuando termina la vigencia el día después yo ya podía entrar a las seis o diez de la noche ¿verdad? abrogación y derogación abrogar significa que la nueva ley se aplica con exclusión de la ley derogar es la exclusión parcial de la ley por supresión de un título capítulo artículo total o parcialmente por una u otra forma la ley deja de tener vigencia y nuestro país acostumbra indicar que las leyes se derogan o se dejan de surtir efectos jurídicos en general ¿qué quiere decir abrogar? eliminar completamente una ley así se elimina completamente la ley derogar es quitar parte ciertos artículos por eso ustedes miran en su código civil derogado por el artículo tal porque no se abrogó en este caso todo el código civil sino que fueron ciertos artículos nada más abrogar entonces es cuando deja sin efecto totalmente una ley pongámosle esa la del tabaco que no dijeron todos no que no sé que pongamos un ejemplo que la gente no esté de acuerdo que todos quieren fumar entonces ejemplo que se abrogue la ley es dejar sin efecto toda la ley y derogar es ciertos artículos nada más de decir bueno el espacio cerrado en este caso pues no se puede pero en el espacio abierto si se va a poder pues pongámosle que la ley decía antes que eso no se iba a poder la derogación o sea lo que no se podía en un lugar cerrado entonces se va a derogar nada más es parcialmente retroactividad el principio informa que la ley anterior continúa vigente y rigiendo las situaciones señaladas en ella excluyendo la ley posterior la constitución política la república y el organismo judicial en el código penal establecen la retroactividad de la ley exclusivamente en materia penal cuando favorece al reo la retroactividad de la ley ¿verdad? que se aplica una ley pongámosle una persona la condenaron por cinco años por haber robado y ya lleva cumpliendo tres ¿verdad? y ahorita en esos tres años la ley cambia y dice que ya no van a ser cinco años sino que van a ser diez momentos a mí me va a aplicar la ley en el momento en que yo cometí el delito no la nueva ley ¿verdad? eso es retroactividad y preguntas del repaso de esta clase excluyeme que me haya un poquito rápido pero fue mucho contenido aquí están las preguntas entonces espero haber quedado claro con estos temas vigencia el tiempo de vigencia y de aplicación de una ley abrogación cuando se elimina totalmente la ley derogación parcialmente solo unos artículos la retroactividad pongámosle que yo cometí un delito ahorita en enero ahorita en enero ¿verdad? cometí un delito y la pena menor eran de cinco años y la mayor eran de diez me aplicaron la de cinco años ¿verdad? entonces yo ya voy cumpliendo pongámosle dos mil veintidós dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el dos mil veinticuatro cambió la ley y va a ser que la mínima ahora es de diez y la máxima va a ser de quince entonces digo hoy un momento en el lo que es únicamente en penal voy a regresar a lo que es la ley que a mí me estaba eh rigiendo en ese momento no sé si me traté de explicar cómo les digo este teoría de muy bien en este caso esa es la la retroactividad ¿verdad? no me puede aplicar la nueva ley siempre en materia penal ¿verdad? cualquier duda pues estamos ahí para recibirles podamos ver nuevamente nuestro nuestro documento nuestra clase ya pasé un minuto los espero a las once en una hora once y cuarto para ver nuestro derecho civil dos muy bien nos vemos un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito